Está realizado en tela, en lienzo, lo vamos a pintar con acrílico, le colocamos sombrerito de mimbre, moños de rapia, le colocamos también unas palitas de zinc, puede ser de madera, unos parditos que vamos a realizar con paja, y la carretilla está realizada con una maceta, y le vamos a poner unas rueditas de madera, para terminar de decorar este trabajo, que siempre es lo que le colocamos nosotros, queda muy lindo, y nos da la terminación a nuestros trabajos. Y bueno, es fácil, y vamos a empezar por lo que sería el cuerpito del chancho, que lo vamos a realizar en lienzo, vamos a coser todo por el contorno, y vamos a dejar abierto en la parte de abajo. Este trabajo está cosido con máquina recta, y lo vamos a hacer para dar vuelta. Por la parte de abajo vamos a dejar abierto, y para darle color, lo que vamos a necesitar es acrílico color terracota, pueden pintar con terracota, si quieren un poquito más clarito con piel, pero queda muy lindo. Y vamos a aguar bien la pintura, ahí vamos a colocar bastante agua, vamos a mezclar, y vamos a llegar a un punto bien tinta del acrílico. Ahí lo vamos a disolver bien para que no manche los restos de acrílico, y una vez que hicimos esto, vamos a pasar todo por el bordecito primero, bien, ahí, vamos a ir tiñendo lo que es el cuerpo, y lo vamos a llevar hacia el centro. Vamos a desparramar bien la pintura, ahí, y una vez que hicimos esto, lo vamos a hacer de los dos lados, y con una servilleta de papel, lo que vamos a hacer es quitar el excedente, apoyando con golpecitos, y ahí vamos a emparejar la pintura, y vamos a darle luz en el centro. Una vez que hicieron este paso, lo que vamos a hacer es dejar secar, y nos va a quedar de esta manera. Lo vamos a dejar secar bien, para poder darle la sombra con el mismo color de acrílico, vamos a secar bien el pincel, y lo que vamos a hacer es con terracota puro, cargamos, descargamos en la servilleta, y vamos a hacer todo por alrededor, así en círculo con el pincel, vamos a ir pintando todo lo que es la sombra. De esta manera, vamos a cargar, descargamos, y así vamos a hacer todas las piezas del cuerpo del chancho. Ahí le vamos a ir dando todas las sombras. Una vez que hicimos esto, vamos a dejar secar, y vamos a pasar al siguiente paso, por acá tenemos lo que es la cabecita del chancho, la vamos a realizar en lienzo, también con costura recta, vamos a hacer una abertura en la parte de atrás, que es por donde vamos a rellenar, y luego vamos a colocar la trompa, o si lo dejamos para atrás, el sombrero y no se va a ver. Una vez que hicimos esto, rellenamos bien, y también, les voy a mostrar, le vamos a hacer la aguada, como en el cuerpito, ahí, vamos a desparramar bien, y vamos a quitar el excedente de agua, con una servilleta de papel, como en el paso anterior. Ahí nos va a quedar, lo que sería la cabecita, la vamos a pintar bien, y una vez que hicimos esto, vamos a dejar secar, y vamos a pintarle los ojitos, en el centro, que es, le vamos a hacer una lagrimita, juntas en el centro, con color blanco, vamos a hacerle, la mirada en celeste, y, la parte del ojo, negra, y lo vamos a iluminar, con blanco. También le vamos a hacer, las cejitas, las pestañas, y le vamos a hacer, la misma sombra, que hicimos en el cuerpo, con pincel seco, y terracota. Lo vamos a dejar secar, para no manchar la carita, y vamos a pasar, a lo que son, los bracitos, del chancho. Lo vamos a hacer, en lienzo también, vamos a coser todo, por el contorno, rellenamos, por la parte de atrás, y para poder darle forma, a los bracitos, lo que vamos a hacer, es colocar, un alambrecito, con, le vamos a doblar, las puntitas, para que no perfore la tela, y lo vamos a colocar, en la parte, de, adentro del brazo. Y esto nos va a permitir, a que nosotros, le podamos dar la forma, que nosotros querramos, al, al bracito del chancho. Una vez que hicimos esto, también le vamos a pasar, en la aguada, y el pincel seco, al bracito, como hicimos, en la carita, y en el cuerpo, y lo van a dejar secar. Una vez que hicieran esto, reservamos, y vamos a pasar, a lo que serían, las patitas del chancho. Las vamos a realizar, también en lienzo, todo lo que es, el cuerpo del chancho, va en lienzo, cosemos todo, por el contorno, y dejamos abierto, en la parte de abajo. Nosotros vamos a pasar, una bastillita, para que después, podamos, parar, al chanchito. Una vez que hicimos esto, vamos a pasarle, la aguada, también, como en el paso, de la carita, y el cuerpo, le pasamos pincel seco, y ya nos queda lista, la patita del chancho. Y lo que vamos a hacer, también, es colocarle, un alambre, doble, para que quede bien, bien fuerte, si tienen grueso, le ponen simple, doblamos las puntas, y lo colocamos, en la parte, de atrás de la piernita, para que lo podamos parar, y quede bien derechito, el chancho. Ahí nos va a quedar escondido, el alambre, y tenemos listo, lo que es, la piernita del chancho. Una vez que hicimos esto, tenemos por un lado, las orejitas, del chanchito, que las vamos a realizar, también el lienzo, cosemos, damos vuelta, y vamos a colocar, un poquito de relleno, para que nos quede con volumen, pero, no muy rellena. Y lo vamos a pintar, también, con aguada, en terracota. Nos va a quedar, de esta manera, la orejita del chancho. Así van a hacer, las dos orejas. Y por otro lado, tenemos, la trompita, que la vamos a realizar, en lienzo, cosemos, damos vuelta, hacemos la aguada, el pincel seco, y, le vamos a marcar, las dos, los orificios de la nariz, en la trompita, ahí, y ya nos va a quedar listo, lo que es la trompa del chancho. Y, por último, nos queda la ropita, que tenemos, la camisa, la vamos a realizar, en un escocés, alguna tela que a ustedes les guste, la vamos a marcar, en tela doble, y vamos a coser, las manguitas, el costadito del cuerpo, y vamos a dar vuelta. Y lo que vamos a hacer, es, doblarle las mangas, ahí, le pueden realizar, un pespunte, le vamos a hacer un orificio, en la parte, donde vamos a colocar, en la cabecita, y ya nos va a quedar lista, la camisa. Y por otro lado, tenemos lo que es el pantalón, que lo vamos a realizar, en gym, vamos a cortar doble, tenemos, primero vamos a coser, los tiros, y lo vamos a enfrentar, las dos costuras, y vamos a coser, la entrepierna. Y ahí, nos va a quedar el pantaloncito, lo vamos a pasar, una vasillita de yute, en el centro, para, en la parte de arriba, para, engancharle la cintura, y le vamos a doblar, las botamangas. Así vamos a decorar, con bolsillitos, y ya nos va a quedar listo, lo que es el chancho, para poder, armarlo. Y vamos a empezar, por el cuerpito, le vamos a colocar, las patitas, en la parte de abajo, ahí, vamos a pegar. Que podemos usar, los ya como te decía antes, como tapa de un canasto. y ya las patitas, las patitas. Gracias.